Se da la partida con la velocidad de extreme de TV Cable por fuera Brickel sale a tomar la delantera a medio cuerpo Teriyaki a un cuerpo Vicenza En el cuarto lugar Lukaku, quinto está Asmar a cuatro cuerpos, último Mahalo Hawái a siete largos Faltan mil para la meta, se fue a la punta Vicenza Brickel quedó en el segundo lugar a un cuerpo En el tercer lugar está corriendo el ejemplar Lukaku A su lado Teriyaki en el quinto lugar Asmar corriendo a siete cuerpos Último Mahalo Hawái, van a tomar la curva de los 700 metros finales Vicenza en la punta, cabeza por fuera Brickel En el tercer lugar está Teriyaki, cuarto Lukaku a seis cuerpos A siete pasando Mahalo Hawái, último Asmara El post indica que son los últimos, 500 de carrera En la delantera Brickel, dos cuerpos de ventaja Segunda Vicenza en el tercer lugar Teriyaki, luego Lukaku, Mahalo Hawái Último Asmara, asomaron en tierra derecha Brickel adelante con dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar Teriyaki, por dentro Vicenza Luego Lukaku abierto Mahalo Hawái, faltan 200 en la punta Brickel, dos cuerpos de ventaja Segunda Vicenza, luego Lukaku y Teriyaki Faltan 100, Brickel adelante dos cuerpos Segundo Lukaku, Brickel Segundo Lukaku, por dentro Vicenza Brickel primero El segundo lugar para Vicenza Luego Lukaku, Teriyaki Más atrás Mahalo Hawái, Asmara ¡Y así llegaron!